Oliver Richards, más conocido como el gigante holandés, es un vato de 2 metros 18 de altura que pesa alrededor de 150 kilos y la persona a la cual vengo a contarles parte de su historia en el día de hoy, ya que es realmente interesante. Toda esta información está sacada de un reciente documental que hizo, el cual les dejo en la descripción y también mi vídeo reacción a dicho documental. Como siempre, si les gusta el vídeo pueden dar un like y suscribirse al canal. ¡Comencemos! Oliver Richards se dio a conocer por un vídeo que hizo con la Men's Hell, y es que cómo vas a mirar para otro lado cuando un tío de casi 220 y 150 kilos pasa por tu lado. ¡Eh, el de la bici! Cuidado amigo, mira al frente. Señora, estese tranquila, no le hará nada. Pase por caja que se le está derritiendo el Magnum Almendrado. La cosa es que no siempre fue así en términos de masa muscular para Oliver Richards. Es algo de lo que se emociona mientras cuenta, ya que él no se sentía bien con su cuerpo, ya que era una torre, pero muy delgado. Un dato interesante es que ya sus 19 años, medía más de 2 metros y nos cuenta de que incluso algunos meses, en toda su etapa de la adolescencia hasta la madurez, llegó a crecer 4 centímetros por mes. Ya me veo a los más chaparros viendo este vídeo dándose cabezazos a la pantalla. Como os decía, no se sentía bien con su cuerpo y además tenía un problema que se llama pectus excavatum, ya Víctor, y es pecto patronum también. Jeje, pongámonos serios. El pectus excavatum es esto que están viendo ahora mismo, un hundimiento en la zona torácica central de Oliver Richards, que tenía una profundidad de unos 7 centímetros en su caso según nos cuenta. Por ello se operó ya no sólo por estética, sino porque al parecer estaba de alguna forma aplastando su cora, como ella. Esta persona que están viendo es su novia, la cual a día de hoy, están prometidos o casados, no sé, pero el caso es que os la enseño porque mucha gente en mi vídeo me preguntaba cómo sería, pues aquí la tienen. Como decía, la gente de su entorno sabía que gigante llegaría lejos en la vida, sobre todo si subía de peso, ya que cuánta gente conocen de casi 220 con tanta masa muscular. Ahí es donde comienza su transformación. Pasó de pesar unos 70 kilos a 150 en cuestión de 7 años, llevando una dieta de 7000 calorías y unas 6-8 comidas al día. Para quien quiera también en la descripción, tenéis un vídeo mío enfrentándome a dicha dieta. Una locura. De ahí obtuvo bastante exposición de cara a lo que él quería dedicarse, que es ser actor. Ni más ni menos que le veremos en Black Widow y otras películas más. Lo cual digamos que le salió bastante rentable el esfuerzo de ganar esos 80 kilos. Pero no todo ha sido tan bueno para gigante en estos últimos meses, ya que con la llegada de la pandemia esto le hizo tener que parar todos los proyectos que tenía en marcha. Incluso terminó pillando el COVID, lo cual no le hizo mucha gracia, ya que no podía perder su físico. Aunque no lo crean, mantener 150 kilos es realmente complicado. Para que se hagan una idea, apenas 2-3 semanas de no poder entrenar o comer bien le podrían haber hecho bajar varios kilos. Y eso en el mejor de los casos, ya que imagínense más tiempo todavía. Pero nos cuenta que no tuvo ningún problema, lo pasó como cualquier otro virus y siguió con su vida, como venía haciendo. A día de hoy gigante pues sigue con sus proyectos, tiene más y más propuestas y quién sabe tal vez le veamos de aquí a unos años como un actor reconocido. Ya que ser actor no solo es el físico, como es obvio, pero ya tiene mucho terreno ganado. Así que nada mi gente, espero que les haya gustado el vídeo hablando un poquito del gigante holandés mientras ven las reacciones que tiene la gente cuando va en público, que son la verdad una auténtica joyita. Este tío por la calle te digo yo que se saca más fotos que Cristiano Ronaldo. Así que gracias chicos, sigan apoyando el canal y como siempre les digo, cuídense, cuiden de los suyos. Peace and love baby. Gracias. 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 Gracias.